y buenas como estan gente de youtube somos aqui para un nuevo video y esta vez hay un unboxing porque ayer como a las 7 o 8 de la noche creo si me llego una caja misteriosa que todavia no lo he visto pues ya la esta ya la abri pero todavia no he visto que contiene entonces vamos a mostrarselas aqui esta es la caja misteriosa lo unico que hice hoy es hecho en china y un numero no se que carajo sera por lo que veo no se vamos a ver que contiene vamos a verlo vamos a verlo muchachos caja que seran que seran que seran vamos a ver ya se que es muchachos ya se que me llego en la caja tan 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 vamos a ver primero dejo por aqui la caja un cable un cable me llego un cable un cable muchacho eso fue lo que me llego no mentira si me llego un cable no mentira si no si no un cable un coso para conectar no se el computador no se donde un bafle a no se donde que tenemos abierto me llego un papelito no se llego esto una comida de sushi green no se esto es para que lo vean para que lo vean ay mierda si me cayo mierda si me cayo mierda si me cayo que lo vean y ahora si vamos a ver que contiene la caja no 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 ahora si ya vamos a testear uuuuuh se siente me lo uuuuuh o se siente gusta y es que está la marca por si no es una pasada pasa que tiene no sé por qué está en el apagó donde me descarga con la tarjeta y se me lo marque más trae la caja un papelito de instrucciones explicaciones y animas en la caja la caja ya está vacía y bueno gente pues con estos audífonos que tengo aquí yo me despido no olvides de como siempre darle like a este vídeo no olvides de seguirme en mis redes sociales en twitter e instagram que cada otro dejo en la descripción no olvides de seguirme no olvides de compartir este vídeo no olvides de darle a la campanita suscribirse al canal compartir el vídeo del canal y espero que estén teniendo un buen inicio de semana y yo me despido con estos audífonos adiós